Un hombre hispano acusado de apuñalar a muerte a una mujer el año pasado fue sentenciado a cadena perpetua al día de hoy. Roberto Santi Esteven, de 54 años, fue declarado culpable de homicidio en segundo grado por la muestra de Crystal Crespin, de 32 años de edad, ocurrida en agosto del 2011. De acuerdo a informes, la víctima tenía una orden de restricción en contra de Santi Esteven. Este, sin embargo, ingresó a su apartamento a matarla a pesar de esta. La Fiscalía le negó la posibilidad de libertad condicional.